La racha del equipo rojo continúa y han conseguido no solo ganar los primeros dos retos, sino también la ventaja que les otorgó dos proyectiles extra en la justa anterior para ganar la supervivencia de Exatlón All-Star. El equipo rojo aparentemente avanzará este viernes 28 de abril con la estrategia que les ha funcionado hasta ahora para enviar a los azules a disputar la permanencia. Hoy, una vez más, ambos equipos salen a defender su continuidad. En esta ocasión, según las imágenes compartidas por el programa, la jornada de los atletas de Exatlón All-Star comenzará con otro duelo de ventaja y seguirá con la batalla por ganar la supervivencia, la cual es la pelea más importante del día y añade un peligroso escenario lleno de obstáculos. El reto de este viernes 28 de abril corresponde al desarrollo de la serie que se mantiene activa hasta el próximo domingo, cuando la dinámica termina y el reality muestra la pelea de los cuatro componentes en riesgo que salen a pelear por su sitio. La supervivencia de Exatlón All-Star 2023 consiste en ganar cada uno de los choques que se disputan a 10 puntos, lo cual exime al equipo triunfador de la justa en turno de mandar a representantes a la contienda de permanencia. En esta ocasión, ya que están cerca de la gran final, los encuentros de los equipos se extienden a cuatro. Por el momento, no hay información oficial que revele quién ganará el reto de este viernes 28 de abril. Sin embargo, circulan teorías de seguidores en redes sociales que comparten sus pronósticos acerca de la pugna, y presuntamente, los rojos volverían a dominar. Es importante destacar que el resultado de la tercera supervivencia del ciclo no está confirmado, pero en caso de que se confirme, otro integrante azul, el segundo con peor rendimiento, se uniría a la carrera por la siguiente eliminación.